Gracias, doctora César. Juárez, de Cilinia MX. Doctora, ¿cuál fue el mayor reto al que se enfrentó? Hace unos minutos le decía a mi compañero que fue difícil sobrellevar estos ataques contra su hijo, pero como mamá, como esposa, ¿cómo sobrellevó? ¿Cómo le hizo para aguantar estos ataques? Pues la verdad no es la principal de mis agobios. Mi principal agobio es que yo no soy una persona pública por deseo, creo que ese fue mi principal reto. No quiero ser pública, nunca en mi vida, en mi edad me he propuesto ser pública y para mí fue muy difícil estar siendo retratada, auscultada, difamada, aplaudida. No sé, yo no lo pretendo eso, no me lo tengo como objetivo. Vamos a decirlo así y lo confieso, yo tengo pánico escénico. Lo he logrado manejar mucho, con la ayuda de mi esposo, por cierto, pero no lo he pretendido. Yo es un trauma que tengo, trauma hacia el estilo Sigmund Freud, que tengo como desde los 15 años por un evento que me pasó. Y lo he logrado remontar. Mucha gente me dice, no se te nota. Y yo les contesto, pues sí, porque lo trabajo, lo trabajo en mi mente, pero yo no me rentaría para ser persona pública. Eso va pegado a lo otro, al volverte persona pública, incluso contra mi propia voluntad. El tema de que anden hablando, que si camino chueco, que si mi hijo no sé cuánto, pues es molesto, pero también se va aprendiendo a untarse mantequilla en el cuerpo y a que esas cosas vayan resbalando. Gracias, doctora. Y como mujer, ¿cómo siente que en unos días una mujer sucederá a su esposo como presidenta de México? ¿Qué opinión tiene sobre la doctora Claudia Sheinbaum? ¿Qué siente usted? Perfecto. Qué bien. Es un gran acierto del pueblo de México. A mí me gusta porque el pueblo de México, al votar el 2 de junio, demostró que él es indiferente si el mandatario es hombre o es mujer. Y eso habla de un nivel de evolución superior al que ustedes se imaginan. Qué bueno que en México ya no se tenga que votar por alguien que está bonita o feo o está gordo o está delgadito y parece Barbie. Eso ya es secundario. Y si es Claudia u otra mujer, vamos a suponer un escenario distinto, se votó por las habilidades, por las capacidades, por las propuestas, sin tomar en cuenta el sexo o la orientación homosexual, porque incluso en México, bueno, pues a como vamos, puede ya existir un presidente en el futuro que sea homosexual. ¿Por qué no? Porque lo que importa no es qué hacen las noches el señor o la señora, lo que importa es qué compromisos adquiere con el pueblo de México y que los cumpla. Y eso es lo importante. Sobre en particular ella, estoy muy contenta porque la conozco y aunque no la conociera, creo que al escucharla, al percibir lo que ella expresa y cómo lo expresa, a mí me da mucha confianza. Yo creo que es una… ella viene también de la lucha democrática y por la justicia en México y lo que va a hacer ella es ser congruente, seguramente. Me alegra mucho porque también en mayo del 2018, cuando propuse desterrar la idea de la primera dama, también dije que las mujeres sabemos decir y hacer las cosas de manera diferente. Y yo creo que ella, por ser mujer, nos va a ratificar eso. No es que yo sea originaria en la propuesta, pero somos nosotras, aquí sabe él y aquí están varias mujeres. Nosotras lo hacemos distinto, no es mejor o peor, lo hacemos distinto. Y eso va a ser muy emocionante de ver y le deseo todo el éxito. Como escribí en una publicación, yo seré para ella, como presidenta, una leal escudera. Gracias. A ver, tú.